Toda la localidad de Bajo Bulogne está servida por una red cloacal que va a una plantita de tratamiento ubicada en Junín y Ravelo y de ahí la impulsan al colector cloacal, al colector cloacal oeste, a la primera etapa. La actual cañería tiene problemas de sobrecarga, los diámetros de los caños son muy pequeños, sobre todo la impulsora, y cuando hay sobrecarga y los días de lluvia empieza a desbordar el líquido cloacal por todas las bocas de registro, cámaras de inspección, con las consiguientes dificultades, inconvenientes y contaminando el lugar. Desde el municipio de San Isidro hemos hecho gestiones con la gente de AISA para ver si se podía resolver este inconveniente. Bueno, la gente de AISA realizó un proyecto y se está ejecutando en estos momentos una cañería impulsora de cloacas nueva, paralela al existente. Primero que no va a haber más desborde cloacal los días de lluvia o cuando hay sobrecarga y fundamentalmente se está pensando o se pensó en toda la situación de salubridad e higiene de todo nuestro vecino del Bajo Bulón. Aproximadamente acá hay como 3.000 personas, o sea aproximadamente unas 2.500 familias. No, esto es muy bueno porque se producían muchos inconvenientes. Había veces que había desborde, teníamos que cerrar la circulación vehicular y hasta el transporte público de pasajeros por el desborde y cada vez que pasaban salpicaban a todos los transeúntes y manchaban todos los frentes de nuestro vecino del Bajo Bulón. Dada las malas condiciones de suelo, es una obra muy dificultosa de ejecutar, hay que tablestacar, entibar y más o menos en 3 meses más, si la condición en el tiempo así lo permite, va a estar terminada y habilitada.